Hola, soy Lola y estamos en el Ófero, en la Universidad de Valladolid. Y voy a hablaros de unos cuantos libros que he elegido. El primero se llama Para hacer el rato de un pájaro, es de Jacques Rebert y está editado por Factoríaca de Libros. Y es un poema de este poeta francés que escribió maravillosamente. Y bueno, cuenta cómo para hacer un rato de un pájaro se ha empezado por pintar una jaula, llevarle un cuadro fuera y esperar pacientemente hasta que el pájaro se decida a entrar. Es decir, se mezcla la pintura con la realidad de una manera preciosa. Es un libro muy bonito y las ilustraciones son de Mordica y Herstein. El siguiente se llama Puede volar un cangrejo y es de la editorial Océano Travesía. Es un libro que me gusta mucho. Empieza con unos aforismos. Me da mucho que pensar a los niños y a los padres y a quienes le esté contando el cuento. Y va proponiendo una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿Puede volar un cangrejo? Que siempre tienen dos respuestas, que no y que sí. Y cuando es que sí, es de la manera más imaginativa que podemos pensar. Si se sube a una galleta, pues claro, puede volar. Si no se sube, por supuesto que no. Entonces, a lo largo del libro, va haciendo distintas preguntas que siempre van contestándose sí o no. ¿Puede una pulga tener un piojos? ¿Puede un cocodrilo empezar una inundación? Pues siempre hay quien dice que sí y quien dice que no. Y lo interesante es que las respuestas las dan una serie de personajes muy famosos que pueden ayudarnos a explicarle a los niños quiénes eran, por qué opinaban unas cosas y por qué dejaban volar su mente. Hasta encontrar soluciones a cosas que parecen imposibles. Bueno, es un libro muy bonito. El tercero es de la editorial Flamboyant y se llama El señor Rondón. El malentendido en el zoo. El autor es Evin Waldron. Y el pobre señor Rondón tiene un día malísimo. Cuando tiene el día malísimo va protestando y según va protestando, todo le va saliendo fatal porque los animales le van oyendo protestar y cree que están hablando mal sobre él. Y después, según va pasando el día y va entendiendo que las cosas no son tan malas, pues los animales que están a su alrededor también se van sintiendo un poquito mejor. Este libro nos enseña que hay veces que todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, pues puede afectar a los que nos rodean y viceversa, que lo que hacen los demás nos afecta a nosotros. Y para terminar, he elegido Estradivarius, que es el primero de una serie de libros que escribe Martín Ascala. Porque a mí me gusta mucho la música y siempre procuro tener aquí una pequeña selección de libros en los cuales se abre sobre música o se toque tangencialmente o, bueno, incluso biografía sobre autores. Y este me gusta muchísimo. En Estradivarius los protagonistas son un violinista y su violín. Y el violín se llama Estrado, un violinista se llama Avarius y van pasando distintas aventuras. Lo bueno de estos libros es que también salen otros instrumentos, se habla sobre compositores, sobre obras, que están concretos, de pronto se nombra el parallero de la rosa o, bueno, distintos instrumentos que van relacionándose entre ellos y dar pie a que los niños puedan aprender un montón y además puedan leer y divertirse, que a sus librillas bastante. Así que nada, espero que os gusten. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Gracias!